Che hermano, les habla el Cocorico APSH, no se si ustedes lo conocen de la Sinfónica Tambores y les voy a mandar un abrazo grande para la gente de Cosas de mi País que ahora que estamos sacando un programa, bueno, buenazo por programa B y yo les doy un abrazo grande y decirles que les che pa' delante mi compañero y no me la fraque Bueno, como siempre decimos el placer de poder estar junto a todos ustedes una semana más a través de este programa Cosas de mi País, esperemos de que hayan disfrutado de una linda semana de turismo Vamos a arrancar hoy por el departamento de Soriano, vamos a arrancar por el Museo La Lata Vieja que está ubicado en la ciudad de Cardona, a unos poquitos kilómetros del centro de la ciudad de Cardona justamente Museo La Lata Vieja en el departamento de Soriano, con eso arrancamos Estamos ubicados en la ciudad de Cardona, en el departamento de Soriano, exactamente en la sociedad criolla de La Lata Vieja Esta edificación, este año está cumpliendo sus 150 años y cumple con tres funciones Una función social en la parte donde antiguamente fue la pulpería que es un salón que se presta a todas las instituciones de la localidad para que realicen exposiciones, reuniones, se han presentado libros, conferencias, todo el tipo cultural También tiene este museo en el que estamos ahora, que nos muestra la evolución desde cuando esta zona era todo campo hasta por qué se fue dando todo y se creó esta población Y después tiene otra ala que la llamamos el ala norte que es donde se realizan fiestas familiares y esa parte se alquila para realizar eventos Cuando viene la gente aquí a este museo, principalmente la gente que viene de paso, los turistas ¿Con qué se encuentran? ¿Qué cosas antiguas, por ejemplo, pueden ver acá? Bueno, acá van a ver desde la época inicial, ya te dije, la parte autóctona cómo se dio la evolución de esta localidad Tenemos la parte gauchesca, que está cuando surgió la poste pulpería todo eso tenemos muestras, tenemos muestras de la parte del ferrocarril de la parte cuando esta edificación funcionó como hospital y tenemos muestras de la primera escuela, de los primeros comercios y afiches de remates, ferias y todo implementos que la población ha acercado en el periodo que abarca desde su inicio hasta 1920 Se ha involucrado justamente la gente, ha donado objetos y con eso ustedes han formado este... Sí, sí, la verdad que sí, que la gente siempre está dispuesta a desprenderse de esas cosas viejas que a veces cuesta para que toda la población pueda participar de la historia nuestra El ferrocarril significó un gran adelanto En primer lugar porque fue desplazando a la diligencia y a la carreta A la diligencia la desplazó porque el pasajero prefería ahora mayor rapidez en el traslado y mayor seguridad A la carreta la reemplazó también por eso mismo porque tiene mayor seguridad y por la rapidez Entonces el surgimiento del ferrocarril si bien significó un gran adelanto para la población significó la muerte de la lata vieja como con su función El ferrocarril si bien significó un gran adelanto para la población Bueno, los gastos se cubren porque nosotros tenemos este... se organiza la conocida revancha del Prado que es una fiesta criolla de jineteadas que se realiza a la semana de la criolla del Prado Esto se viene haciendo desde hace muchos años tantos años que en este próximo 13, 14 y 15 de abril festejamos los 50 años de la revancha del Prado Ese festival es conocido a nivel nacional concurren mucha gente de todas las partes del país también la gente de acá nos acompaña las de la zona también y ahí se recauda importante cantidad de dinero como para mantenerlo además los gastos, los gastos chicos vamos a decir los vamos manteniendo con el alquiler del salón de fiesta ¿Quiénes pueden visitar el museo? ¿En qué horarios y qué días? Bueno, el museo lo puede visitar quien lo desee ahora para este año vamos a armar un nuevo cronograma en coordinación con los centros docentes y los fines de semana siempre... no está abierto todo el día pero sí en determinadas horas del día está abierto pero nosotros estamos a disposición total yo doy mi teléfono siempre y acá la señora también la señora que vive acá para cuidar la institución y lo abrimos a la hora que nos solicite también Ahí está... ¿Quiénes frecuentan visitar más el lugar? Bueno, el lugar lo frecuentan los centros docentes porque acá está toda la historia de nuestra localidad evolutivamente está elaborada desde el punto de vista didáctico para que los niños chicos lo puedan comprender también nos visitan muchas excursiones que lo han conocido y ya se contactan con nosotros y gente que pasa y ve la edificación y se detiene para conocerla ¿Qué importancia le da la población de Cardona, bueno, la zona a lo que es este museo? ¿Y qué importancia le dan ustedes también como responsables? La verdad que en principio nosotros como queremos la tradición nos gusta darla a conocer para que... porque mucha gente a veces vive acá y no conoce su propia historia entonces nos importa que vengan, que la visiten y que conozcan y para Cardona le dan importancia porque a veces es difícil encontrar museos en localidades del interior es un atractivo turístico muchas veces de los hoteles nos llaman para que vengamos a abrirles a gente que viene a hospedarse allí Música Música Nos vamos a ir a la primera pausa en el programa como siempre decimos ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono que sale en pantalla el agradecimiento a toda la gente que durante esta semana de turismo nos estuvo escribiendo nos pusieron de un montón de lugares donde estaban visitando familiares acampados en casas de amigos en la campaña propiamente dicha bueno, saludo para todos y a toda la gente que nos sigue semana a semana que son incondicionales el abrazo apretado para todos ellos y pueden seguir escribiéndonos la pausa volvemos enseguida Música Sí, porque yo cuando era chico iba con mi padre íbamos a flores que tenía un un amigo que tenía una estancha iba de casa y y ahí pasaba muy bien se casaba perdices, martineta y y y y y